Ahora comienzo La grabale, ahora comienzo La grabale La grabale No Después de comienzo Hasta que no se tire Eh Vamos y se tira Y se tira lo que hay Vamos Ahora Juevo Arriba 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 Dale para abajo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No lo vayas a ellos. La bola. No hay nada. Ya neighbors. Ahora podemos. Mira, 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 mira. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ya popотá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver. ¡No lo vayas a nó! ¡No lo vayas a nosotros! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Segundo! ¡Suéltala,uéltala,uéltala! ¡Suéltala,uéltala,uéltala! ¡Suéltala,uéltala! ¡Sabes papás ya! ¡Mira cámaras! ¡A poner! ¡No, diabén! ¡Eh! ¡No, sal! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!